Capítulo 68, capítulo 68 y cuidado, cuidado porque estamos muy 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 bien ahora mismo El caso es que estamos, no, primero no, estamos terceros a 2.2 de Madrid, a 3 de Villarreal y estamos en octavos de final de la Europa League, lo que significa que vamos muy bien Lo malo, que en Copa nos eliminaron, nos eliminaron, ya lo visteis Pero bueno, no pasa absolutamente nada porque la Copa ya la tenemos en nuestro historial, así que no pasa nada Vale, el Madrid ha jugado ya, a ver, tenía 47, ha jugado un partido y tiene 49 ¿Cómo ha sumado dos puntos? ¿O tenía 48? ¿Qué leches? ¿Qué leches? ¿Cómo ha podido? No lo entiendo Bueno, el caso es que nosotros hemos perdido 8 partidos, hemos empatado tan solo 2 y el Madrid ha empatado 7, entonces pues bueno, somos el equipo que, somos del equipo, bueno, no iba a decir No, tampoco, somos el equipo que más ha ganado junto con el Real Madrid Pero de los que ha perdido también llevamos bastantes derrotas Bueno, el caso es que vamos a jugar, recuerdo que Yardín me está lesionado 7 meses Y yo iba a entrar aquí para ver cómo iba los Asuna Los Asuna va decimo quinto Bueno, vamos a ver qué tal se nos da el partido contra los Asuna Tenemos partido contra los Asuna y contra Uy, contra la Lazio de octavos de final, así que octavos de final de la Champions Bueno, 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 vale Pues buenos dos partidos tenemos hoy por aquí en el canal, chicos Vamos allá con los Asuna y jugamos la ida contra la Lazio del Europa League Pero primero nos centramos en Liga Vamos a poner jugadores más o menos suplentes Ya os digo para que no estén muy cansados Y por cierto, Aleña junto con Emigio son ya los primeros jugadores que tienen medio 81 Jugadores, portero, ya sabemos que está ahí Faríñez Que de hecho va a jugar Faríñez hoy Venga, vamos a poner a Faríñez Y por cierto, ayer la culto empató a dos, es bueno Bueno, bueno, bueno Metió Rodri ahí, metió el ex del Córdoba No estuvo mal el partido, pero bueno Esa expulsión nos condicionó bastante, la verdad Vale, vamos a poner esto por aquí Vamos a dar descanso a Leñá Vamos a poner a Opare Y yo creo que todo lo demás podríamos dejarlo tal que así Bueno, vamos a poner a Iter, que descanse el Ato Y lo demás lo podríamos dejar así Yo creo que puede estar bastante bien esta alineación Eh... sí, vamos a dejar Bueno, a Leñá lo vamos a desconvocar Vamos a meter por aquí a la Ocard Y... Gasperoni también puede entrar Venga, va Y Renato Pereira Renato Pereira también tiene que entrar Perfecto Eh... chicos, vamos con esta alineación ante los Asuna Partido primero contra décimo quinto Perdón, primero no Es que ya tengo en la cabeza que soy primero Y no Vamos allá Venga, vamos allá Estado Reino de León Jornado número veinticinco Jugamos contra los Asuna Y a ver qué tal se nos da el partidito Chicos, vamos a ver Eh... hace frío Hace frío en León Incluso aquí Es que hace un frío Hace sol Pero hace frío, tío No sé Hace un frío raro aquí en León En fin Vamos a darle este partidito contra los Asuna Espero que no se nos complique Porque ya veis que es en el capítulo de ayer Que se nos complica lo más fácil de todo Así que Vamos allá, chicos Ojo del gol de Migdio Qué bueno es Ay, ay, ay Joder, Migdio, hijos, pavilla Bien, vamos allá Ojo que bien lo hace Andrés Ojo que bien lo hace Vamos Angelito La abrimos para Docel, Docel para Enremor Enremor puede poner el primero con la pierna izquierda Ponemos el primero, muy buena combinación De todo el centro del campo Finalizando la jugada en Enremor Y Enremor que la pone ahí al palo largo Muy bonito de Enremor con su pierna buena Ahí está el pase de Ángel Gómez es muy bueno, el pase de Docel mejor aún Y ahí está el toque sutil de Enremor Para batir al portero Que sinceramente no sé quién es, supongo que será Sergio Herrera Y pone su cuarto con la Liga Santander Metemos el 1-0, minuto 20 Kultu 1 Sosuna 0, sosuna, no sé hablar No Yo no sé para qué insisto en poner a Fariñez Si es malísimo, de verdad, no lo sé para qué Pues nada Un centro ahí sin sentido Con Niter delante, se la hemos quitado, se ha ido al rebote La pone y ahí está al primer palo Gol, pues nada, 1-1 Primera vez que llegan, gol Como siempre Ojo, pare, o pare que no lleva ningún golito Y normal, porque es más malo que yo que sé Pero métela, hombre, métela, hijo A ver si de córner la consigues meter Va, 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 Rodri En remor, el más bajito ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Jorge, Jorge, Jorge! ¡Jorge Sáenz! ¡Ahí está! ¡Qué golazo de nuestro central! ¡Qué golazo de nuestro central! ¡Sí, señor! ¿Cómo la pone ahí, por favor? Es que es un central, eh Mira, mira, mira Ahí la gana en remor de cabeza Y ahí está Jorge Sáenz Bolea por la escuadra Ponemos el 2-1 Reaccionamos rápido Eso es bueno ¡Madre mía, cómo la ha pegado! Sinceramente pensaba que era Emiglio Pero no, no, no Jorge Sáenz, ahí está Lleva... Mira, primer golito en la Liga Santander 25 jornadas Eso significa que de cabeza ya no metemos tanto, eh, Jorge Pero bueno Este gol puede valer una liga 2-1, chicos Minuto 34 Bueno, chicos Llegamos al final del partido Y... O sea, del partido no ¿Qué digo? Del descanso Al final de la primera parte A ver, que no se abra Bueno, 2-1 La verdad es que creo que han tirado dos veces Una Bueno, han tirado una vez nuestros cuatro Vamos ganando No nos vamos a quejar Vamos a afrontar la segunda parte A ver qué tal Ángel Gómez está haciendo un partido espectacular Ángelito Y... Nada, Emiglio está bastante desaparecido La verdad Desde que tiene 80 de media Se crea aquí la super historia del equipo Y no, no, en verdad Es broma Pero bueno Vamos a ver qué tal Se nos da la segunda parte Por favor, que no nos remonten Que no la queremos liar Eso es, Emiglio ¡El palo! De verdad ¿Puedo dejar de darle al palo En todos los capítulos? Que llevo 68 capítulos Y le he dado al palo en 69 De verdad, eh De verdad Me cago en la leche con los palos, tío Y después de un palo Nos van a meter gol Ya veréis Después del palo Ahí está Roberto Torres Corner Cuidado, 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 cuidado Farid Pero quieres parar alguna, por favor Oh, de verdad Todas al palo corto Es que se las traga Todas, tío Se las traga absolutamente todas, macho Segundo tiro Segundo gol Ahí está Yaser no llega Y ahí está Por el palo corto Pero parala Que es tu palo, tío De verdad Después del palo Si es que Si es que nos tienen que Nos tienen que empatar Los más cojos De verdad Los más malos de la categoría Nos tienen que empatar En serio Vamos, doce Pero como falla eso Es que no tiene ningún sentido No tiene ningún sentido Que me fallen esas cosas Ninguno Vamos Vamos ¿Qué pasa es ese? De verdad Empatamos y perdemos unos partidos Empatamos y perdemos unos partidos Que tela Es que tela, eh Tela malinera Malinera, sí Oh, Dios mío Es que no me lo creo Que al final han tirado seis veces Que me da igual Faríez es malísimo Es malísimo Todas desde dentro del área Nosotros Y ellos nos han llegado ahí Dos claras y dos goles Ya está Qué asco, tío Qué maldito asco Qué maldito asco De partidos que perdemos Os lo juro De verdad Vete a tomar Un chupito por ahí Anda Vete a tomar un chupito por ahí De roa vieja Anda Anda, por favor Dios de verdad Venga Que Isaac va a subir a media 78 100% Y le estrenamos contra la Lazio Que no sube Que no sube Que no sube Madre mía Madre mía Madre mía Que no sube Es que no No me lo estoy creyendo Ahora, ¿qué queréis? ¿Qué queréis? Rueda de prensa ¿Pero quién quiere una rueda de prensa? Oye, mira Vamos a jugar el partido ya Porque Porque lo voy a ganar Porque voy a ganar Este partido es contra la Lazio Pero vamos De cabeza De cabeza Lo vamos a ganar De verdad Venga Jugamos en el reino La anterior vez Que jugamos en el reino Ganamos 4 a 1 En Europa League Y en el siguiente partido Lo simulamos De lo bien que íbamos Así que chicos Espero que nos vaya igual de bien Oye, venga Venga Contra la Lazio Tampoco es un rival Que digas Madre mía La Lazio Pues no Vale Están la mayoría cansados Para eso Dejé buenos suplentes En el banquillo Como por ejemplo Villalba Y como por ejemplo Vale De la defensa están todos bien Hombre Emicio Bueno Vamos a poner a Vamos a poner a Gasperoni Por en remor Dejamos aquí en remor En el banquillo Y vamos a meter a Gasperoni Bueno Vamos a meter a Gallar La verdad Vamos a meter a Alex Alex Gallar Y a Emicio Lo dejamos ahí Lo cambiamos en el En el minuto que Que veamos oportuno Mira También está Señe por aquí Vamos a meterle aquí Y lo demás Creo que está todo bastante bien Venga Vamos con este Con esta alineación A ver si conseguimos ganar Leyenda Vamos otra vez al reino Vamos allá Venga Vamos allá Esto ya nos moco de pavo Chicos La liga Nos podemos permitir tropezones Porque nuestro Nuestro Objetivo Es clasificarnos Para la Champions Pero la Europa League Si que nos viene muy bien Que hace la mela en la Lazio No lo entiendo Bueno Vamos allá chicos Vamos a jugar este partido Contra la Lazio Tiene a Inmobile Tiene a la mela Como hemos visto Y no sé quién más Estará por ahí Así que vamos a Andarnos sin chiquitas Tiene a Lucas Pérez Al Milinko Al Xavich este da un asco Y al Jairo este no sé quién es Vamos a andarnos sin rodeos chicos Vamos a jugar este partido Y vamos a ganar Este partido No puedo pasar de este sistema De la Lazio La verdad es que tiene una alineación Súper mega Ultra rara La verdad Cero a cero No han hecho nada La verdad Pero voy a ver la alineación Que tienen Es que Es que es muy raro Tío Yo no sé cómo pueden jugar Con esto Defensa de tres Con dos ahí en el medio Luego esos dos A la No entiendo Tiene un Luego entradas con éxito Es que tienen a Fosu Mensa de central Tienen a Fosu Mensa de central Es que no No lo entiendo De verdad no lo entiendo Nada Es que no puedo tirar a la puerta Pues no llegamos Ellos han tirado dos veces Las ha parado bien Werner Pero nada Hemos tenido la de Villalba Debajo de la portería Que no la quiso meter Esa es muy buena Penalty Penalty Eso es La protegimos con el culito de Isaac Y ahí está Penalty Que hace el defensa este Que no sé ni quién es La verdad No, no, no De momento no Venga va ¿Quién es? Sorensen Pues Sorensen Has hecho un penalty Como una catedral Hijo Ahí está La protegimos bien con Isaac Y penalty clarísimo Vino así De esto Venga va Vamos allá Siempre los tiramos pa' aquí Gol de Migrio Ahí está Nos adelantamos en el marcador Golito de Migrio Call me maybe Call me maybe Ahí está Venga 1-0 chicos Nos ponemos por delante En esta segunda parte Buen golito de Migrio Ahí está Eh, eh, eh Ahí está Golito de Migrio Eh, no sé cuáles No sé cuántos goles Llevan a este Europa League Pero bueno El caso es que nos ponemos por delante Culto 1 Lacho 0 Madre mía Madre mía Hemos roto a Fo Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Isaac Hemos roto por 17 partes A Fosu Mensa Y ahí está Alexander Isaac Con su tiro de calidad Que batimos a No sé quién es el portero Pero madre mía Por favor Mirad este pase Mirad este pase Y este Mirad eso Uno por aquí Y ahora por allá Madre mía Fosu Mensa No sabe ni dónde está Es que vaya golazo De verdad Vamos a meter ahí Que Raguaro Chena No sé quién es el portero Está Starovski Pues como el cristal De Starovski Ahí está Metemos Con Alexander Isaac 2 a 0 Vamos ahí chicos 2 a 0 Ganamos a la Lacho En cuarto Octavos En octavos de final No Es que todos los porteros Tragan por su palo Tío Todos los porteros Tragan por su palo Es que ya no es solo Fariñez Es que Werner también Ay que vacío De Santiago Bueno de verdad Y ahí está Si es que nos tenía que meter ¿A qué ser? Lucas Pérez Nos mete Lucas Pérez De verdad 2 a 1 Venga anda Ya es que nos metieron Fuera de casa Y es que no me gusta Que me metan goles Fuera de casa Tío me da mucho asco Que nos metan goles Fuera de casa Pero bueno En fin No hemos podido hacer nada Contra ese gol La ha metido por el palo corto Y nada Pues vamos a ver Si por lo menos No nos empatan Porque ya sería Desastroso No lo siguiente Y espérate Espérate Bien Ojo que balón Ojo que balón Y que es guarrochena Para Isaac Alexander Alexander Vamos Ojeda Ahí está No le estamos dando La suficiente participación A este hombre Como la que se merece No se la estamos dando No se la estamos dando Porque tiene pinta De ser bastante Bueno La verdad Míralo Míralo Vitinho 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 Caracol Le ha entrado del área Vitinho Le deja todo el espacio Mira casi mejor Que acabe el partido Porque me estaban fallando Y lo que me estaban haciendo Los defensas Lamentable Lamentable no Lo siguiente En fin chicos 2 a 1 Aquí bueno Pues hemos tenido bastante suerte Porque hemos tirado dos veces Pero es que Habéis visto que me han fallado El Isaac Vitinho ahora Por favor de verdad Bueno El caso es que sacamos Una muy buena renta Del reino Bueno Un golito Sacamos un golito La vuelta esta Así que no la simularé Y nada chicos Vamos a dejar por aquí Hemos empatado Contra los Asuna Hemos ganado La ida del Alaccio Y nada Lo dicho Espero que os haya molado Como siempre Reventad el botón de like Quiero que os suscribáis Si no lo estáis Que me sigáis en Twitter Que compartáis el vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós 50 leyes Mañana un nuevo capítulo Recordad como siempre Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo